hola chicos bienvenidos de nuevo nos encontramos en car wash bugatti auto detallado y autoestética contactarnos en whatsapp estamos como 312 10 94 52 0 los productos de alta calidad estamos ubicados en niños héroes número 41 villa de álvarez colima frente a bodega urrera contamos con diferentes paquetes para embellecer tu auto como es el paquete especial con un costo de 200 pesos en autoestética car wash bugatti contamos con auto lavado para carros chico mediano y grande también contamos con paquetes generales así como lavado de tapicería pulido abrillantado y encerado lavado de motor lavado de chasis aplicación de vaselina limpieza de rines pulido de faros limpieza de cristales que mejor que autoestética bugatti lavado de motor cera express lavado de chasis aplicación de vaselina sopleteado con aire benny pinta tu auto en nuestra cabina de pintura car wash bugatti autoestética car wash bugatti los esperamos car wash bugatti car wash bugatti car wash bugatti Gracias. Gracias.